y tú que él asumió, inteligente, ¿verdad? No dijo nada. Adelante, buenos días. Buenos días, amados, buenos días, Yajan, amables televidentes. Gracias al Padre por la luz de este día. ¿Cómo te fue en el avión? Que Dios nos dé inteligencia. Y nos venden ni chocolate. Que nos ayude a comprender estas cosas. Yo soy Francisco Rodríguez y junto a mis compañeros estaremos compartiendo este trabajo de tres horas en De Mañana. Bien, señor. Muy bien, gracias. Adelante. Yo no sé qué mujer te montan de un avión. Vamos a la pregunta del día. Te lo digo. La ignorancia, ignorar. No se esperáis. Ignorar. Tú te montaste de un avión, venir de los Estados Unidos. Ignorar es un arte, oye, ignorar es un arte. Y olvidarte de los amigos, es una vaina seria, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Oye, son políticos. La ignorancia es mejor que la ignorancia. Me recordaste a Fulvio Ureña. ¿Tú sabías decir? Ah, no, pues Fulvio está cumpliendo. No, me recordaste a Fulvio Ureña. Fulvio Ureña, que después ya no le coge el teléfono a los compañeritos. Y la cena. Ah, no, porque la cena se olvidó. Hasta de la cena se olvidó. Hasta de la cena se olvidó. Pero espérate. El hombre de la cena. Sí, hasta de la cena se olvidó Fulvio. Fulvio Ureña, que es miestra. Mira. ¿De verdad? Bah. Mira, nosotros vivimos con muchísimas aprehensiones, pero es porque sabemos, porque conocemos cosas. El, el, el campesino que vive en la loma de la tutuma, no le importa los, el coral, no le importa. Oye, me hace si vive bien. No, pero claro, viejo. Bueno, señores, la pregunta del día. ¿A qué factores atribuye usted la debilidad del sistema penitenciario dominicano? 829-451-3381. Te digo desde ahora. A una costumbre. No, la corrupción. A una costumbre. A una corrupción. A una costumbre. ¿Tú no sabes, tú no sabes que los, que los, los capitanes del ejército se pelean por, 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 por ser jefe de seguridad de los penales? Y, y en ciertas cárceles, ¿no? En todas. En todas, en todas, en todas. Sí, son tradicionales, porque las que no son tradicionales, que son los CCR, tienen su VTP, que es un cuerpo especializado de vigilancia y tratamiento penitenciario. Ahí se dan cosas, pero no como se da en el sistema tradicional, en el sistema tradicional, imagínate. Es eso, da eso, lo que se dio aquí. ¿Para qué se revolve entrar a la cárcel departamental de San Francisco de Macorí? Ese revolve, ¿para qué entrar ahí? Hubo que dar unos cuartos. Esas pistolas. Y no se lo dieron, no se lo dieron al limpia bota, que está ahí en la, ahí afuera. No se lo dieron al limpia bota. Señores, vamos a continuar con el contenido del programa. Ya vieron la pregunta del día. Vamos entonces a continuar. El reo ultimado a tiros en Fortaleza Duarte revela, ¿cómo que revela? Ah, bueno, revela debilidad del sistema carcelario dominicano, me asusté. Sí, porque después de muerto no puede revelar nada. Como decían antes los periódicos, Peña Gómez aclara y siguió siendo prieto. Nunca aclaró nada. Nunca aclaró. Bien, señores, fue divulgado el audio del momento donde supuestamente fue ultimado a tiros un recluso en medio de un presunto motín ocurrido en la Fortaleza Duarte en la noche del domingo. En el audio se escuchan hombres tratando de abrir una puerta mientras amenazan a quien se resiste a abrir y le exigen que les dé un dinero. El audio comenzó a circular en las redes sociales como parte de las informaciones sobre el incidente en el mencionado centro. Se recuerda que tras ese motín falleció Fausto Francisco Capellán, señalado como prestamista del penal, supuestamente a mano de Jesús Manuel de la Cruz, quien, según las informaciones, ultimó a este. Vamos a ver, Yerian. Miren, hay un audio que se filtró en las redes sociales, en los medios de comunicación, donde se escucha la discusión. Hay una discusión aparentemente por unas prendas, se oye una discusión por un dinero, se oye que le dicen pásame el dinero, pásame el dinero, y en un momento entonces se habla también de un cuchillo, se dice, ah, pásame el cuchillo, devuélveme el cuchillo, y entonces luego se escuchan unos disparos y se oye algo terrible, me imagino que para los familiares eso debe ser devastador. La voz de uno de los reclusos cuando dice, luego de disparar varias veces, le dice, eso es para que no te metas con los tígeres. No hay nada terrible, pero que no hemos escuchado a ninguna autoridad pronunciarse al respecto. Miren, señores, eso es para que ustedes vean lo que es el control de los medios de comunicación que tienen los gobiernos, pero este más. Ustedes no vieron eso en ninguna primera plana. O sea, un arma de fuego, una gente que lo matan a tiros, oigan eso, una gente que lo matan a tiros, en un centro penitenciario, oigan esa vaina, en un centro penitenciario, y que ninguna autoridad se pronuncia al respecto. Eso era para que vinieran y voltearan a San Francisco de Macorís. Para que ahí no quedara piedra sobre piedra, como dice la Biblia, en esa fortaleza. Pero miren Germán, que hay gente que en su afán desmedido de defender lo indefendible, dicen, ah, pero no tiene que pronunciarse sobre eso. Sí, claro que sí, es la procuradora. Y el sistema penitenciario completo está bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República. Y si no, amado, que me desmienta, que fue procurador. Pero es así, el Procurador de la República, o la Procuraduría, en sentido general, es quien dirige el sistema penitenciario de la República Dominicana. Entonces el Procurador es responsable de eso. Entonces ahí, por ejemplo, normalmente uno siempre ve que los procuradores van a las cárceles, van a la fortaleza a visitar, a ver cómo está el ambiente. Yo no creo que Miran Germán va a visitar nunca a una cárcel. Pueden anotar la fecha. Yo no creo que vaya a una cárcel. Y si va, también va la victoria en un espacio extremadamente preparado, porque Miran no tiene condiciones para eso. No tiene condiciones para eso. De hecho, ni siquiera sale de su oficina. Entonces, es algo realmente lamentable, pero es parte de la corrupción que se da en la República Dominicana. No en los partidos políticos, porque hay gente que está apostando a la destrucción de los partidos políticos, sino en la República Dominicana. La corrupción está en todas partes. Y lo que genera un beneficio para gente que quizá no gana bien, por ejemplo, como un guardia que se corrompe fácilmente, porque no le pagan bien, y entonces tiene un muchacho enfermo, necesita comprar la medicina que está carísima, alguien te la ofrece, caramba, y tú termina corrompiéndote. Lamentablemente. ¿Cuánto gana un capitán? 15, 20 mil pesos mensuales de... Imagínate tú. Por ahí debe andar. Entonces, es eso. Nosotros deberíamos tener autoridades más jóvenes, deberíamos tener autoridades más especializadas en el área. Por ejemplo, Miran Germán, no tiene ningún tipo de especialización en lo que tiene que ver con manejo de investigación. Yo te pregunto. Imagínate tú que tú le digas a un capitán que está en la parte de seguridad, allá adelante, que son los que siempre están en esas funciones. Mire, hágase de la vista gorda que fulana o fulano va a venir, viene a visitarme. Él trae una cosa. No le revisen eso, no hay problema. Aquí hay 40. A usted. ¿Y tú con un muchacho enfermo? No, carajo, ganando 20 mil pesos. Te estoy diciendo, te estoy doblando, te estoy dando el sueldo de dos meses para que haga así. Pero desespera a un chismán. Tú tienes un muchacho enfermo. ¿O un cobrador que está en el frente de tu casa todos los días? Mira que... Con una televisión empeñada. Es difícil. Francis, miren. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad de recordarles cuál ha sido el devenir de las cárceles en República Dominicana, donde gamumpea la corrupción, donde se ejerce un estilo de gobierno. Probó. ¿Qué se llama? El que... Preboste. Preboste. Pero en el barrio se la conoce como Probó. Correcto. Sé que la gente lo conoce. Preboste, el Probó de la cárcel, que es otro tigre, más tigre que el grupo. Más guapo es ese. Y que ese criterio del más tigre del grupo genera entonces una relación estrecha con el comandante y la dotación completa. Y garantiza, en cierta forma, la tranquilidad de tantos hombres recluidos allí por distintos tipos de mañas, delitos, que van desde lo más simple hasta lo más atroz, donde nos devela además lo que es la vida en un penitenciario de esta naturaleza que no está bajo el régimen de la ley 224, es la ley 223. 223. 23, 24. Que establecía, amado, que pasa totalmente distinto, aunque se da. Porque es el sistema corrupto de las cárceles en la República Dominicana. Y es la otra etapa del condenado definitivamente a cumplir, que tiene que compartir con los preventivos que a la fecha no se le haya conocido. Justa causa, prácticamente transitando un trayecto de una maestría en delincuencia. Oiganme esto, puede estar ahí de forma preventiva, quizá cometió un delito, o se les indica como autor, cómplice o demás, que todavía no ha conocido una audiencia de fondo donde un juez le diga, usted es inocente o usted es culpable. Pasar ese trayecto dentro de un sistema corrupto como el que estamos viendo, y hay algo que yo le voy a reprochar a nuestros reporteros, que no han hecho la más mínima indagatoria de quién diablos gobierna en esta fortaleza. Te debo corregir, te debo corregir, hay un trabajo que se está haciendo aquí. Bueno, pero a todo esto debieron de decirme el coronel fulano de talo es general. Espérate, hay un trabajo de reportaje que se está haciendo aquí. Está bien, pero... Una periodista, pero espérate, papá, tranquilo, suave. Bébete la pastilla. No la traje. Que se está haciendo aquí sobre el tema. Vamos a ver cómo la periodista que lo está haciendo lo va a enfocar. Pero yo espero, porque ella tiene una teoría, ayer me entrevistó, precisamente por mi condición de ex procurador. Yo pienso que el enfoque que le va a dar es un enfoque que me parece interesante. Bien, pues yo concluyo. Vamos a esperar a ver... A mí me hubiese gustado que desde el principio se supiera que quien dirige el séptimo batallón, ubicado aquí, en San Francisco de Macorís, es allá en la antigua, para poner un caso. Ajá, sé lo que tú quieras que te digan. Que me digas, porque aquí se ha... Precisamente por lo que tú decías. ¿Cómo se ha manejado la información? Como que era algo... No, pero mira, mira, quien debió... Mira, hay dos cosas. Quien debió de haber hecho una declaración pública debió ser la Procuraduría General de la República. O a través del Procurador General de la Corte o directamente el Departamento de Prensa y Comunicación. Pero muchas veces a ustedes no lo dejan entrar ahí. Bueno... Dime, muchas veces a los fiscales que son del sistema y son los responsables de las cárceles y son los que manejan el cumplimiento. No lo dejan entrar. Es a la guardia. Los guardias que estaban ahí en San Francisco de Macorís son unos charlatanes. Que manejaron más de cuatro armas. Tranquilamente. Pero están bajo la dirección de quién, esa guardia. De una jefatura. De una jefatura. Pero no de... No. Sí. La dirección de Procuraduría no es responsable de la guardia. No, la dirección de prisiones sí es responsabilidad de la Procuraduría. Ellos son... Es como el Ministerio Público. Pero está entregada la custodia a los guardias. Sí. Y mira que yo te voy a decir una cosa. Yo respeto y soy un defensor, incluyéndome, de que esa fortaleza permanezca ahí ahora sin esa dotación. Porque son un grupo de corruptos. No, no. Tú sabes lo que es tener. Cuatro armas de fuego. Esto me va a resolver el cambio de la... Oye, el cambio de la dotación... Es que es una cultura, viejo. Óyeme. Oye, es una cultura. Claro. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Pero quién es el coronel que está aquí? ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga una cosa? Quiero que alguien me llame. ¿Quién es el responsable de la vigilancia de los guardias que están ahí? No, el coronel. ¿Cómo se llama? No sé. No sé, porque... Ahí hubo un cambio. Esos coroneles vienen. Bueno. Los cambian. Yo voy a esperar que alguien llame. Que nos llame a un preso y que nos diga. Y que nos diga cómo lo están tratando. Vamos a saludar a Carolina... Claro que llaman, pero claro que sí. A Carolina Medina, que está con nosotros. Adelante. Buenos días, Carolina. Bueno. ¿Cómo tú estás? Buenos días, Amado. Buenos días, Jerjam. Buenos días, Fran. Hola. Buenos días a todos. Señores, es una cultura. Yo quisiera... Adelante con el tema. Adelante de saber... Pero hay que desentrañar eso. Francis quiere saber quién es el probó de la cárcel o del recinto. Yo quiero saber quién es el encargado o el gobernador. Él no era el probó. ¿Cómo se le llama? Ah, era pretamita, no era probó. ¿Cómo es posible, Francis, Amado, Jerjam, amigos televidentes, que todo esto estuviera ocurriendo y que nadie supiera nada? O sea, que debía de pasar un incidente de esta magnitud para darse cuenta de que había máquinas tragamonedas, de que hay todo tipo de negocios ilegales. ¿Mostraron las máquinas tragamonedas? Fue uno de los presos que lo denunció. Está la denuncia. Pero todas las ilegalidades e irregularidades que se dan. La procuraduría de la que incautaron. En este caso hay un muerto. Señores, pero nosotros hemos visto, sin número de videos de diferentes recintos, pero recuerden en La Vega y en otros pueblos donde salen los presos, que ya no se le llama presos, haciendo videos, haciendo videos con unas habitaciones muy preparadas. Algunos son presos, en la otra es que son internos, porque son dos sistemas que operan. El nuevo modelo y este, pero bueno. ¿Qué pasa? A veces avisan con retus. Sí. Señores, ustedes han visto videos de los presos o sometidos a la justicia en condiciones que ni un hotel con música, haciendo fiesta dentro de las cárceles. Te teo, te teo. Pero vamos, señores, a recordar lo que ha estado pasando. Esa es una foto que salieron publicada de una presentadora de televisión que se hizo una foto en un jacuzzi, en una cabaña, con el prebote de esa cárcel. Esa no, no lo recuerdo. Siga, siga comentando. Ustedes recuerdan lo que pasó hace un año atrás, más o menos, antes de entrar nosotros en pandemia, la cantidad de estafa que se estaban dando y que aún se dan desde las cárceles. Ustedes recuerdan que en la gestión de, me parece, ya Nalaya Domínguez Brito se habló de poner como antenas o algún sistema para bloquear las redes telefónicas en los centros carcelarios. O sea, un sinnúmero de cosas que nosotros conocemos que vienen pasando desde todos los tiempos en la República Dominicana, en las cárceles. Pero también, supuestamente nosotros estamos en un momento de transformación del sistema carcelario de la República Dominicana, prácticamente iniciado, si se quiere, con este moderno y habilitado, ¿cómo se llama, Amado? En la capital que inauguró, Jan Alain, en la Victoria, remodelada. No, 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 remodelada no. Nueva, nueva fue. No, no construida. Esto fue como inicio de... Que ya se está requebrajando la pared y tiene filtración. Vicios de construcción. Esto fue como iniciativa de un proyecto, muchachos, esto fue como iniciativa de un proyecto de transformación del sistema carcelario en la República Dominicana. Tenemos, por otro lado, el nuevo modelo, que sí tiene una visión diferente a lo que son, por ejemplo, como las fortalezas, cárceles como las fortalezas. Tenía. Tenía. Tenía, ya no tiene. No, no. Es que... Bueno, pero... Por ahí está Roberto Santana. Pero partiendo de lo que es, un nuevo modelo. Roberto no está. Donde se supone que los muchachos... No está ahí, Roberto Santana. Roberto Santana lo presentó el presidente como asesor. Sí, sí, los muchachones que están ahí en la cárcel salen remodelados de ahí. Salen transformados, salen como ciudadanos que pueden... También es mentira, la tasa de reinserción a la cárcel que ellos manejan es mentira. Y le voy a explicar por qué. Que esos muchachones pueden salir a la sociedad reformados. O sea, cuando nosotros mencionamos, en el caso particular, que ustedes como abogado y amado como ex procurador, conocen más a profundidad del tema, pero como comunicador y ciudadana normal, conocemos lo que viene pasando desde hace años en nuestro país con el tema carcelario. O sea, esto es un destape a la realidad que se ha vivido ahí todo el tiempo. No deberíamos nosotros sorprendernos. Ahora, sí debería de ser esto la iniciativa para acabar con todo lo que se da, no en San Francisco solamente, o sea, en las cárceles del país. No, pero nadie ha dicho que eso es nuevo. No, no, pero hay que destacarlo. Yo no estoy diciendo algo que ustedes han dicho. Lo que hemos dicho es que se le presentó al país una reforma. No, pero yo no estoy diciendo que ustedes dijeron eso. Incluso se dijo que se iba a tumbar, yo tengo buena memoria, que se iba a tumbar la señal telefónica en las cárceles. Sí, yo lo acabo de decir. No pasó nada. En las cárceles. En las cárceles. Y se compraron unos equipos para eso. Miren, déjeme decirle algo. El problema de las cárceles nacionales, el problema de las cárceles nacionales, sobre todo las cárceles tradicionales o del sistema tradicional, es la corrupción. Punto. Ahí no hay otra cosa que no sea eso, básicamente. Corrupción. Corrupción. Segundo, segundo, la corrupción en las cárceles tradicionales es una cultura. Y tú sabes o ustedes saben lo difícil que es enfrentar una cultura. Es una cultura donde interviene el ejército nacional que le da custodia y donde intervienen también en una mayor o menor medida los civiles que representan o que están de parte de la Procuraduría. Cuando Domingue Brito se peleó con Monchi y Rodríguez, ¿se acuerdan de Monchi y Rodríguez que fue director nacional de los comedores económicos? Sí. Con Monchi y Rodríguez se peleó Domingue Brito por no sé qué cosa. Dicen que había un problema político de por medio porque los dos eran santiagueros. Y al final rompieron y Domingue le dijo, yo no le voy a comprar la comida del comedor. Y nombró a un ingeniero y ese ingeniero, de nombre Francis, no me acuerdo el apellido de él. Luego Domingue, como hace con muchos de sus amigos, le sacó la alfombra debajo de los pies. Pero bueno, eso es harina de otro costal. El tema es que él nombró a esa persona y esa persona iba pueblo por pueblo comprando directamente Lo derecho. No, comprando directamente al comercio local el alimento que se le mandaba a eso. Y ahí se dice que hay unos líos que nunca se desataron porque era Francisco y el gobierno era del PLD. Entonces, ¿me entienden? No pagaron. Aquí mismo Eufemio Vargas fue contactado con la finalidad de que le abriera un crédito. Y Eufemio me llamó a mí como procurador para preguntarme si lo podía hacer, como para decirme... Para garantizar su crédito. Exactamente. Y cuando él se enteró de que Eufemio había hablado conmigo, le dijo que no. ¿Por qué no quería que el procurador se enterara de esa negociación? Porque había algo turbio de por medio de ese descuento. Entonces, es un problema... Mínimo. Mínimo. Es un problema de corrupción donde está todo el mundo porque es una cultura. ¿Ok? Entonces, creamos el modelo penitenciario nuevo, los CCR, con todos unos criterios bastante avanzados sobre seguridad, sobre tratamiento, la teoría de cárceles de segunda oportunidad, etcétera, etcétera. Ah, bueno, basado en el tema de la justicia restaurativa. ¿Verdad? Y se crearon las casas del Redentor alrededor de cada cárcel de esta, que lo hizo la Iglesia católica a través de la pastoral penitenciaria de la Iglesia. Todo se montó un tinglado. Lo tanto es así que en lo único que la República Dominicana pudo haber dicho que era potenciar en eso, en el sistema carcelario, nosotros asesoramos las cárceles de Panamá, nosotros asesoramos las cárceles de Guatemala. Ese modelo se instauró en esas dos naciones, y no recuerdo si en otra más, producto de la asesoría que le daban la gente de aquí. Tanto es así que la Escuela Penitenciaria de Guatemala se llama Roberto Santana Sánchez. No es por otra cosa. ¿Cómo? O sea, para que lo sepa. Anote eso ahí. Qué interesante. La Escuela de Formación Penitenciaria de los Vigilantes Penitenciarios de Guatemala se llama Roberto Santana Sánchez. Y allí operan unas bandas interesantes. Y esa gente lo formó la Escuela Nacional Penitenciaria de la República Dominicana, formó a esos guatemaltecos para que le den vigilar. Oye, nosotros tuvimos en un momento, con Radamés Jiménez y Roberto Santana, tuvimos en un momento, ¿qué pasó? Estoy muy lejos del micro. Esa es una cuarta que dice las reglas. Pasa que a ustedes les gusta meterse el micrófono casi en la boca. No entiendo ese gusto. Santísimo. ¿Qué es esto? Pero es verdad. No entiendo. Vas a enseñar contra el coordinador ahora. Oye. Enseñate contra los guardias, contra la procuradora. Que no sale de su oficina. No, a la procuradora no. Eso fuiste tú que le dijiste. No, pero que no sale de su oficina. Te vio venir ahí, que no vino. Te quiero hallar ya en corregirle algo. Con respecto a Miriam. Déjeme, espérate. No, no corregirle. Orientable, déjame. No, a mí no me corrijas nada. Déjame terminar. Déjame terminar. Ya yo sé que tú eres igual que el teteo ese. Déjame terminar. Si quieres pedirte el bien porque no te aconsejo. A mí nadie me va a imponer. Déjeme terminar la idea. Déjeme hacer ese proyecto. Diga usted lo que usted piensa y déjeme decir lo que yo pienso. Pues te voy a recomendar algo. A mí nadie me baja línea. Mira. Oye, el modelo penitenciario, el modelo penitenciario con la escuela, con todo lo que él implicó, fue algo magnífico en su momento, con Roberto Santana a la cabeza. Cuando viene, cuando se dañó, cuando viene Imael Paniagua y asume eso, ahí comenzó Imael Paniagua a soltar cosas, no sé por qué. A recular. A recular. Porque habían cosas que se habían avanzado y el sistema lo estaba percibiendo, pero para el sistema corrupto interno le era un freno y el sistema que le limitaba para lo que era ese gobierno, porque así es que le llaman gobierno. Óyeme, y el sistema que era lo mejor que teníamos, que lo que podíamos exhibir, comenzó a relajarse de forma tal que ahí adentro ya se da golpe. Que no debía. Ahí adentro ya hay celulares donde la gente se comunica. Antes tú tenías el derecho de comunicarte con tu familia o con alguien una vez al día, cinco minutos, dos minutos. Y tú, cada vez que tú necesitabas el teléfono, una vez al día tú lo hacías, pero no tenían celulares. Y entonces ya hay celulares ahí adentro. En la cárcel, en los CCR, estoy hablando de que... Han hecho visitas sorpresas, han sacado muchísimas cosas y como quiera están las cosas. Y mira, después de la visita sorpresa, que hubo una visita sorpresa y se llevaron muchísimas armas, encontraron droga, habían armas de fuego. Yo espero que Patricia Lagombra, a quien conozco desde que comenzó en el sistema, desde que se enganchó como BTP, yo espero que Patricia Lagombra, que conoce desde el primer momento el sistema, pueda echarlo hacia adelante. Señores, aquí había un patronato donde estaba Corripio. Aquí hubo la oferta de Corripio y de ese patronato de crear zonas francas dentro de las cárceles con la finalidad de que los presos trabajaran desde ahí y que su dinero pudieran alimentar a su familia. Eso para mí ha tenido resultado en algunas cárceles que producen muebles y otros tipos de manualidades. Lo que ha hecho Jaime David en Salcedo es espectacular, señor. Entonces, fíjate una cosa, amado. Cuando hacemos este recuento... Te podrás ser enemigo de Jaime. Cuando hacemos este recuento, él se ha echado encima a transformar a su pueblo. Jaime puso a Salcedo y a Tenares como tacitas. Entonces, hay que decir la verdad. El problema es eso. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para enfrentar la cárcel? Que se enfrente a la corrupción. Correcto. A todos los niveles. Cuando yo hago el recuento de lo que ha sido la historia de la República Dominicana en el sistema penitenciario tradicional y ligando al grado de desinformación que tenemos, porque fíjate, el control social es importante. El desconocer o el mantenerse en una plaza, en bajo perfil, donde la gente no los conoce, no son reconocidos sus actos muchas veces. Pero esto no puede pasar desapercibido sin el reproche social a quien teniendo la responsabilidad de garantizar la seguridad en libre o en la restricción necesaria para una población penitenciaria o de presos con características como lo que se escuchó en el audio, que están dispuestos a arrancarle la vida a cualquiera. Eso no es juego, ni puede pasar desapercibido, ni tan sencillo. Lo que ha pasado aquí es grave. Oiga la pregunta. Eso ha habido por todo el mundo, eso explotó. Eso tiene que descubrirse. ¿A qué factores atribuye usted la debilidad del sistema penitenciario dominicano? Eso es una tontería. Esa es la pregunta. Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí está la pregunta del día. Vamos, Carolina. No estoy hablando del muerto, señor. No me estoy refiriendo al muerto. Lo que es una hipocresía de quien se altere hablando de este tema. Porque aquí todo el mundo sabe lo que pasa en las cárceles. Hipocresía no. Hipocresía no. Aquí no sabemos lo que está ahí. Eso explotó. Eso explotó. Eso explotó. Eso explotó. Eso explotó. Pero claro. Le corresponde. Pero claro. ¿Quién ha dicho que no?